Nos vamos primero con Emanuel vs Agostina Tenemos dos partes La primera parte que es la que habíamos recolectado hoy a la tarde por estar 180 horas mirando Gran Hermano de 24 horas que tiene el día Para mostrarles a ustedes, para que le pongan like a este vivo, para que comenten en el chat Y la otra es la que pasaron después completa en la gala Vamos con la primera parte, así comenzaba el cruce Emanuel-Agostina, mirá Bueno, ahí veíamos, la vieron a Catalina que se vino corriendo, se metió y le dijo pelotú a Emanuel Dijo a mí no me insultes, maleducadas no, no le gustó para nada el insulto a Ema Pero esto continuó, continuó y elevó tensiones también Lo vemos Claro, cuestión es que el Manzana se pensaba que estaba en la cárcel Viste que van cambiando cosas, te doy tres puchos, me cortás el pelo, bueno así fue más o menos Dame tres puchos y te hago el rulito, el ondulado, no sé cómo era, algo así, ¿no? ¿Producción? Era algo así, era algo así, rulito, ondulado, no sé Sí, eran bucles, Emanuel las peina para todas las galas, a las chicas No les puede secar más el pelo porque a Gran Hermano le molesta el ruido del secador en los micrófonos, está bastante hincha No, pero igual es porque puede haber complot ahí Te tiro ahí un y te digo, ponele dos a Carla Bueno, entonces las peina todas Y resulta que hoy para peinar la olla a Catalina le pidió tres cigarrillos Catalina se los iba a dar, como vos decías Y cuando le fue a contar a Agostina, como que Agostina le dijo, pero si vos los pedís para mí, ¿qué se los va a dar a él? Porque cada uno puede pedir, no sé, ¿es por día? No, van pidiendo cuando necesitan, van pidiendo cuando les hace falta Sí, pero ella dijo que pueden pedir tres No, no sé cómo será, no sé cómo será Tres cada uno, no sé si es por día, por un tiempo supongo Pero bueno, esa es la cuestión Ahí veíamos esta gran pelea entre Emanuel y Agostina También se sumaba Catalina Y muchas cosas más Continuamos con Isabel La abuela, la la la, como se hizo llamar ella No soy la típica abuelita Dijo que estuvo en la gala del día martes con la mamá de Zoe La mamá de Zoe estaba muy enojada Puso más de 3.500 votos para que Isabel se vaya Lo dijo ahí, lo dijo en su cara Pero Isabel le pidió perdón ¿Por qué estaba enojada? Porque le pedía ropa, porque decía cosas de ella Cuestiones que Isabel le pidió perdón en el vivo Y le volvió a pedir perdón luego Fuera de cámara Lo vemos Pará, le estás pidiendo disculpas, va bien, ¿no? Sí, claro ¿Por qué le pido disculpas? Están aceptadas Yo hago chistes muy ácidos De hecho, Rosina nunca me entendía Y me decía Luisa, ¿es en serio? Porque no me entendía los chistes Pero a Zoe la asustaste, la verdad ¿Se asustó? Bueno Bueno, ahí pedía perdón Y tenían una charla después A Zoe la asustaste Isabel dijo Es mi humor Yo hago chistes ácidos Yo hago chistes ácidos Este... Así que Cuestiones que Ahí iban charlando Y todavía sigue el espíritu de Isabel En la casa Porque Furia fue a hablar con un gran hermano Tuvo una discusión con un gran hermano Y dijo Esta es En palabras de ella La vieja Que anda hablando Maldades de todas nosotras Y nos está perjudicando Creyendo que Furia Puede abandonar la casa Este domingo En caso de que hubiese quedado nominada Ya sé que tiene la inmunidad Pero ella decía Bueno, si cometo una sanción Voy a placa Furia quería ir a placa Furia quería ir a placa Lo vemos, mirá Se le fue la vieja Y se le salvizó todo ¿Qué palabra escuchaste del confesionario Que te dijo el hermano Que deducís que Isabel lo habló mal? Viste que yo me gané la inmunidad Y empezó a aclarar ¿Por qué no aprovechás eso? Yo le digo No, yo hago lo que yo quiero No te cuido para ir a la placa Me recontra considero fuerte Con mis compañeras No me considero fuerte sola Le dije Y me dice Y aparte nosotros Estamos cuidándome Yo le dije Claro, me estás cuidando de la vieja, ¿no? Porque la vieja está afuera Está haciendo mierda a todos ¿Qué pasa si yo me meto a placa? Y Isabel está hablando mal de mí afuera Tengo posibilidades de irme La vieja está mintiendo Como mintió acá todo el tiempo Igual yo me quiero sacar el micrófono Lo que sí me dijo Es que por eso Ah, ¿qué te dijo el micrófono? No, me dijo Yo no te voy a mandar a placa Por lo del micrófono Claro Furia quiere utilizar esa estrategia Sabe que te mandan a placa Si sacas el micrófono Entonces dice Bueno, yo cuando quiera ir a placa Me la voy a sacar Porque vieron que ahora No te podés más autonominar Así que si saca el micrófono La van a mandar a placa Es el pensamiento de Furia Veremos si la manda a placa No, Gran Hermano le dijo Según lo que planteó Furia No, si vos te sacas el micrófono A propósito para que te mande a placa No te voy a mandar a placa Ahí quedará en duda Si es correcto o no Lo que hace y lo que dice Gran Hermano Porque bueno Algunos mandas a placa Y a otros no Después a esta que se saca el micrófono Para ir a placa No la mandas ¿A quién perjudica? ¿A quién favorece? Bueno, de todo ¿Cómo se conformará la placa final? Lo sabremos mañana Mientras tanto Nos vemos la próxima ¿Aca? ¿A dónde? Acá, acá, acá En Play Ita Joe ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, acá! Gracias.